Nosotros seguimos apoyando a los actores dentro y fuera de gobierno que están comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción. En el caso de las Américas y en Honduras específicamente, hay preocupaciones por la entrada de dinero del primer organizado al proceso político a través de las donaciones a campañas. Eso no es solamente en Honduras, pero obviamente es una gran preocupación cuando vemos que existe este peligro, esta amenaza a los intereses nacionales. Luego del llamado del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, a prevenir la violencia, la extorsión, crímenes perpetrados desde pandillas, redes de narcotraficantes y crimen organizado en los procesos electorales de Honduras, las opiniones surgieron en la política nacional. En el país estamos haciendo lo nuestro, hemos aprobado una ley de política limpia que en este periodo legislativo fue reforzada para evitar que este tipo de recurso llegue a las campañas políticas de los partidos o candidatos que aspiran a elección popular. Estamos haciendo lo nuestro y creemos que eso no va a pasar en el país. Estamos conscientes de que necesitamos hacer procesos democráticos que no vayan ligados y no vayan comprometidos con ningún sector. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Anticorrupción, Julio Casaca, expresó que aunque no haya pruebas que el narcotráfico postee las elecciones en el país, la duda continúa. Lamentablemente nuestro país ha sido ya a nivel nacional, a nivel mundial, conocido como un país que ha sido gobernado por corruptos y lo más lamentable es que el pueblo hondureño es conocido también porque el narcotráfico se ha apropiado de nuestro país. Y definitivamente no tengo pruebas de que el narcotráfico está financiando la política vernácula de los partidos tradicionales, pero sí queda el margen de duda. El dinero ilícito se ha dado en los últimos procesos electorales, afirma Julieta Castellanos, miembro fundadora de la red. La presencia del dinero ilícito en las campañas electorales ha estado presente al menos pareciera en las últimas tres procesos electorales, tres, cuatro procesos electorales. Ya para el 2005 hay indicios de que había dinero ilícito en las campañas. Ojalá que en esta ocasión haya mayor supervisión y control. Finalmente, el diputado del Partido Libertad y Refundación Libre enfatizó que el gobierno de los Estados Unidos juega a una doble moral. Este tipo de declaraciones yo le llamo la doble moral, el doble discurso y la hipocresía gringa. Definitivamente, hablan de narcotráfico, por Dios, señores de los Estados Unidos, yo creo que no deben de seguir tratando de ignorar la inteligencia de un pueblo como el pueblo hondureño, que está claro precisamente quién le está gobernando. Honduras acudirá a elecciones generales este 28 de noviembre para elegir su presidente, diputados y alcaldes para el periodo 2022-2026. Mientras tanto, el reconocido diplomático reconoció que lo que ocurre en Centroamérica afecta directamente a los Estados Unidos. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.